Aquí estamos en las preparaciones del 31 Aquí está, a mano derecha Eso es Un saludo a la cámara A ver a la abuela por allá A la TV por allá Abuelo, un saludo a la cámara Con griseta es bueno A los guajiros los de esta Como se pone Hay que ayudarlo A la cabeza, vamos a repasar la posición Que tú viste cubano como un cebojo de talía Amarece junto a ti, es lo que anoche sucede Que me trataras así, que me metieras bien adentro Dentro de este corazón, mi ala Y no lo sabré, si no lo después Dale como es, empieza por los tres A irme lento, lento, lento Sin tener en el toque Esto lo hace la gente de Cuba del toque Pero lento, lento, lento Sin haberme dimiento Es lo más rico del moro ese No, y ahora cuando baja el sabor El verdadero sabor del pueblo Que vea Desde el haces susto A ver, yo te lo he dicho ahí A ver Fin mara la época Tu toma ya mamí, guarda la toma ¡Aquí está en el frío! ¡Aquí está en el frío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Estamos aquí en los preparativos de 31! Los preparativos de 20 de febrero ¿Cómo? Las cosas inventadas un día para otro se hacen mejores ¿Que si quedas rico, qué? Las cosas planean, ¿tú no sabes eso? ¡Qué rico! ¡Vamos de repente! ¡Vamos de mañana! ¡Tata! ¡Hay agua! No es una sorpresa Para encontrarse a sí mismo Y descubrir que lo mejor de cada viaje Estás conmigo en el camino Y se distinta Desempeño que inspira Contracción total Hay actos disponibles Aquí está el cirujano Unas palabras ahí De la morgue Directo de la morgue Conociendo a los difuntos Conociendo a los difuntos Rellenito de congrimero para allá ¿Cómo estás el niño? Digo, tú me vas a decir a mí Que las primeras vacaciones Que nosotros tenemos Y tú te vas a poner con esas caras Sin gasolina En el medio de un desierto ¡Pero señor! ¡Cárganla en el teléfono! Si eres el candador en carro Usted tiene que echarle gasolina ¿Pero qué es eso? Digo, tú vas a ponerme de cubano Digo, yo voy a atacarme Ander than that No, 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 no Pero él me dice bombocla Yo no entiendo los otros Digo, yo voy a atacar ¿Quién te manda a andar siempre en camisas negras? Serás tu Juana O tendrás una promesa de rato Yo no sé ¿Y tu pareces que un toro te va a matar Con esa camisa? Digo, siempre estás de rato ¿Qué tal? Y que fuera Juana Ay papá Él se levantó ahora mismo ¿Ey levantó de aquí? Ahora mismo se levantó ¡No, no! Dice de Pamfelo. Este es el capítulo de Pamfelo. ¡Rischa! Dice de una vaca bajando de Pamfelo. Dice Pamfelo. No me suelo a la tarde del cielo Sentados solos frente al mar En ese momento es un momento especial Nos rotamos en momentos especial Ay 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 Vámonos los dos Tú me gustas mucho, lo sabes Cómo tú no resistes mal Ya casi se esconde el sol Y quiero besarte, mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua, los dos Pa' que se llevan mis anchos o condón Me y en ti no lo gotta walk, just run down Si yo en mi trío me play a fun I'll be here for you when it's all done Girl me, I like Lo puedo, yo ship the way you're me inside When you are moving, lo move your inside You don't want me solo, but I want I'm always outside, girl No sé, qué tal de ser Siendo, solo, solo, solo Viste, as muro atrás Ese iba a quedar rico Yo me decía que no se fue como estaba abierto No se va a poder hacer Lo mostramos como un Me gusta sentir arrenme en tu piel Cuando me toca no huele A la vista el sol cayendo Tu boquita rica sabe bien Y no me puedo contener Porque la cola esta subiendo No se tu me estas enloqueciendo La brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbra en el cielo Yo le doy otra Te quiero asumando. Ya la arrancó ya. Ya la arrancó ya. El último dos. ¿Se arreglará la semana? ¿Cómo está? ¿Era para allá? ¿Era para allá? ¡Era para allá! ¡Era para allá! ¡Era para allá! ¡Era para allá! Ese es el tipo de sabi que se tira la sala ahí. ¡Ready! ¡Vamos a mirar! Prepara tus caxes con un experto o deja que nuestros expertos los preparen por ti. Mira que lindo el niño. Un poquito de grasa en el hombro. Y aceite en el hombro. ¿Grasa con la que va a soltar él? ¡Mirándolo bien! ¡Está bueno! ¡Ahora que está relleno, está bueno! ¡O Coro con nadie! Tú siempre estoy en la mía, me pasé de lo falso, de tanta traición y tanta porquería. Ya no voy con nadie, es la misma hipocracia. Un puerto tú me envidias porque soy real y me juegas de arriba. Yo no corro con la de nadie, mucho menos camino con lo contrario. Casi en un barrio, que nada remota la traición. Yo sé que va a ser por beneficio, todo el que se asome yo tranquile. Pero no de lealza, sino de lambones Soy el que la pone, me mantengo en la distancia Si saludo es por educación, no coja la confianza Me decido, no es que soy dolido Pero al peine le meto el mismo número De bala que de amigo el que confío Son míos y la hipocresía se la siento Tú sigue parado en 30, yo me voy a mover a 300 Soy amante a la paz, pero así fue el problema Olvida que mi vida vale los gramos que tenga Mi cadena es toda pena Tienen más que yo y aún así me olvidan Me odian y se guían, su tema me la maquilla Pero lo más que a mí me quilla es que si soy tan doble cara Al menos es dos mascarillas Y gasto fan Y gasto fan Me encanta lo falso de tanta traición Y canta porquería Indica a Nino que lo va a porquerar Yo siempre estoy en la mía Me encanta lo falso de tanta traición Me gusta lo falso de mày